Las autoridades en Montería esperan los resultados de 149 pruebas de coronavirus practicadas a personas bajo sospecha de esta enfermedad. Así lo informó este domingo la Secretaría de Salud Municipal al precisar que actualmente en la ciudad capital hay 198 personas cumpliendo régimen de aislamiento preventivo. Para Montería son 8 los casos de coronavirus confirmados por laboratorio y 117 los casos sospechosos que fueron descartados. Hasta el momento la capital de Córdoba reporta solo una muerte por COVID-19 confirmada por el Instituto Nacional de Salud. Un total de 274 pruebas han sido recolectadas por las autoridades de salud y remitidas para su procesamiento.